Partido difícil y contentos de sacar los tres puntos aquí y nada, esperemos el próximo partida en casa volver a sumar tres puntos que son muy importantes para nosotros. Sí, la verdad es que la primera parte, por suerte, nos hemos ido ceros al descanso y luego sí que es verdad que con la expulsión no ya nos ha logrado sufrir un poco esos centros laterales que ellos lo hacen muy bien y nada, al final con el trabajo defensivo y con Unai hemos mantenido la portería cero. Sí, al final siempre que pierdes un partido y al ser el primero estás deseando sumar los tres puntos lo antes posible y nada, contento de que haya sido así y como te digo, ojalá ahora en la tercera jornada en casa con nuestra gente saquemos otros tres puntos. Bueno, pues, izan da partidu oso polito bat, disputatua izan da, genekigun nola jokatzen zuen osasunak, baloi asko sartzen zuela, eta bueno, defentsan ondo harritu gara, eta bueno, sartu dugu izan ditugu naukerak, haiek ez, eta bueno, partidua gure izan da. Ba, garantzitzena da irabazi dugula hemen, ez, zelai oso zaia da, baina bueno, oso pozikere debuta egiteagatik, hametz bat ergi burtu da, eta bueno, erresena egin dugu, ez, eta orain saiena da jarraitzea, eta hor galditza. Bai, azken finean, nik moldatzen naiz pozizio batzutara, ez, eta bueno, azken dean Ernesto que esan dit lateralean jokatu bar nuela, eta bueno, ez dut bentzatu, eta egin dute alduan guztia, eta bueno, horna. Bai, azken partiduak galdu izan ditugu, eta bueno, eta aldeak garaipena behar zuen, eta lortu dugu, eta horregatik oso pasu galditza. Baila.